...a través de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural organizan el octavo concurso de Sijunis Universitario. Ahora es el momento de presentar a la primera agrupación que ingresa en calidad de concurso. La Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática. El día de hoy también saludamos a los diversos medios de comunicación que nos transmiten en vivo y en directo. Saludamos a los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática. En calidad de concurso, ellos participan en la categoría D. Anunciábamos y saludábamos a los diversos medios de comunicación. La Oficina de Comunicaciones e Imágenes Institucional a través de sus redes digitales viene transmitiendo en vivo y en directo y diversos medios de comunicación están enlazando también a través de sus medios de comunicación. Saludamos también a Televisión Universitaria, quienes también cubren este evento de trascendental importancia. Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Latinoamérica mediante Televisión Universitaria Radio Universidad. Los dejamos para el deleite del público a los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática. 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 La Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática.